Tata y padrino, cocho charito, mamá y madrina, cocho charito Ay, jato y que hua, no soy corrija, salón de mona y va ¡Esta con suerte! Tata y padrino, cocho charito, mamá y madrina, cocho charito Ay, jato y que hua, no soy corrija, salón de mona y va ¡Y ahora! Dice, así es mi vida, hoy se casará ¡¿Cómo dice?! Dice, así es mi vida, hoy se casará Los invitados, los familiares, la dios temprano y ya van llegando Hoy es la fiesta del matrimonio, hoy se casará ¡¿Cómo dice?! Los invitados, los familiares, la dios temprano y ya van llegando Hoy es la fiesta del matrimonio, hoy se casará ¡¿Qué pasa, suerte?! Tata y padrino, cocho charito, mamá y madrina, cocho charito Así, así es mi vida, hoy se casará Hoy se casará Hoy se casará Hoy se casará ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Muy buenas noches! ¡Y qué tal maravillosa! ¡Nos chabamos! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches!